El director general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Ricardo Sea, junto al vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, anunciaron la adquisición de un inmueble e inicio de trabajos para la habilitación del nuevo Policlínico de Emergencias Pediátricas. El Seguro Social tiene previsto que el Policlínico esté listo para diciembre de 2018, el cual será instalado en el ex-hotel Siesta, ubicado en el final del Boulevard Los Próceres, en las cercanías de la Ceiba de Guadalupe, en Antiguo Cuscatlán. Los funcionarios realizaron un recorrido por las instalaciones para verificar la distribución de las áreas en las cuales se ubicarán 100 camas sensables y 50 no sensables, dos quirófanos, cuatro consultorios de emergencia y uno para atención posquirúrgica. Asimismo, en el centro asistencial se brindarán servicios de máxima urgencia, observación, laboratorio clínico, rayos X, área de atención para neonatos y terapia respiratoria. El Policlínico dispondrá de 248 plazas en el área de salud, entre médicos, enfermeras y técnicos, y 149 plazas en el área administrativa. Con imágenes y reportes de Luis Lainez, informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.